Hola Comunidad PYM, continuamos con esta temporada de video entrevistas en PYM Digital en las que conversamos con quienes tienen para contarnos las principales novedades del mundo de la publicidad, del mercadeo, las comunicaciones en Colombia y en Latinoamérica. Nos encontramos hoy con Álvaro Cuesta, gerente de UX en El Espectador o Comunican S.A. porque vamos a hablar de Comunican Tech, una plataforma de publicidad programática que está impulsando la empresa de casa matriz de Comunican S.A. que conocemos siempre por El Espectador. Les damos la bienvenida en conjunto con Juliana Arenales, periodista de PYM. Juliana, ¿cómo estás? Y Álvaro también, ¿cómo está? Bienvenidos los dos. Buenas tardes Gabriel, muchas gracias por la invitación. Bueno, hola a todos. Yo creo que es importante comenzar con comprender qué es Comunican Tech, entonces cuéntanos Álvaro qué servicios ofrecen y como tal a qué público se están dirigiendo. Ok Juliana, pues mira Comunican Tech es una nueva división de Comunican, la casa editorial de El Espectador, revista Cromos y revista Vea, que se dedica a comercializar soluciones tecnológicas para el ecosistema publicitario digital. Ese es el objetivo. ¿Por qué estamos en ese negocio? Bueno, en este momento estamos en una época de convergencia. Los límites entre industrias, pues básicamente ya no existen. Las agencias a su vez son medios, las marcas son medios, las marcas son comercializadores. Todos estamos haciendo un poco de todo y pues como ustedes saben, los medios estamos, sobre todo la prensa escrita, estamos teniendo que reinventarnos y buscar nuevas fuentes de ingresos y vemos que participar del negocio del ecosistema programático puede ser una oportunidad de negocio para nosotros que tenemos una reputación, conocemos el negocio digital y con esta nueva línea de negocio de Comunican Tech lo que intentamos es traer nuevas soluciones al mercado colombiano para resolver los problemas más comunes del ecosistema, ¿no? Que nosotros los vivimos en carne propia y los conocemos muy bien porque sufren los anunciantes en el mercadeo digital. Bien, una de las dudas que puede surgir, digamos, en este momento en el que usted nos anuncia que es, bueno, una apuesta por la publicidad programática con Comunican Tech es si va a estar basada solamente en los medios de Comunican S.A. o si han pensado expandirse hacia otros medios o cómo será esa operación de Comunican Tech. Entonces, Comunican Tech vende soluciones para el mercado publicitario y en principio los clientes de estas soluciones son los anunciantes, ¿cierto? Una vez que el anunciante decide comprar esta solución, el segundo paso del anunciante es comprar los medios donde quiere que se vea su pauta usando esta tecnología. El anunciante no está obligado a comprar en nuestros medios, el anunciante puede comprar en el medio que quiera de forma programática o de forma directa, pero nosotros ya vamos con Comunican Tech, vamos a estar integrados dentro de estas creatividades que es un poco lo que estas soluciones tecnológicas intentan resolver. Problemas que hoy tiene el anunciante al momento de pautar con creatividades en el negocio digital. Bien, vimos que Kavai y Sendy son aliados estratégicos en este proyecto, entonces explícanos cómo es la dinámica de anuncios con estos aliados. Ok, Kavai y Sendy son dos startups de origen sueco tecnológico que lanzaron sus soluciones hace unos entre tres y cinco años al mercado global, son dos soluciones que están globalizadas y pues quisimos traerlas al mercado colombiano, ese es como el primer elemento. En el caso Sendys, Sendys es una solución que intenta resolver un problema muy grande de la industria que es el desperdicio publicitario. Digamos que en términos generales, el viability de una campaña digital por programática abierta en muchos lugares está por debajo del 50%. Quiere decir esto que un anunciante cuando compra mil impresiones, en realidad solo el usuario final está viendo 500. 500 se pierden por el camino. Entonces, al final, el anunciante está pagando más dinero porque lo vean el mismo número de personas. Con Sendys lo que intentamos es ofrecerle al mercado una solución para reducir el desperdicio publicitario. ¿Cuáles son los diferenciales de Sendys para resolver ese problema? El primer y más importante es que integra la tecnología de streaming de video que ya conocemos en el mundo de Netflix y todas estas plataformas de VOD para entretenimiento. Y es que sin importar el ancho de banda, sin importar el tamaño de pantalla y sin importar el tipo de tecnología que quieras usar para lanzar un anuncio publicitario, vas a tener la mejor calidad de resolución, que es uno de los problemas, al menor peso de cada creativo en el mercado y con los mejores KPIs de performance que ofrecen los formatos especialmente de video. Me explico. El video que tienes, el formato de creatividad que tienes en pantalla, eso es una campaña real que se publicó hace unos meses en elespectador.com. Es un formato que en el mundo digital tiene muchas limitantes para un video. Un video es un archivo que es muy pesado para el ecosistema digital. Entonces, las plataformas de administración de anuncios tienen unas restricciones máximas para lanzar este tipo de formatos. Cuando una compañía, cuando un anunciante lanza un formato de creatividad con video inadecuadamente, lo que hace es que aumenta los tiempos de latencia y el creativo no se carga en el portal donde lo está pautando. Y eso es lo que genera los problemas de desperdicio. Con esta tecnología, lo que nosotros le permitimos al anunciante es que con su video a su máxima calidad de resolución posible, el anunciante va a cargar de manera instantánea en cualquier portal, dándole además la versatilidad, como lo ven en pantalla, de mostrar el mismo video en múltiples formatos. El formato que ven arriba es un formato para desktop, el formato que ven abajo es un formato para móvil y es el mismo video sin necesidad de tener que hacer producción extra de creativos. Entonces, si un anunciante tiene un video pensado para televisión, con el mismo creativo no importa el peso y eso es muy importante. Pueden lanzarnos un video que pese una giga, pueden lanzarnos una película en 4K y nosotros lo podemos convertir en un formato publicitario que se los va a aceptar cualquier ad manager de ad server. Entonces, esa es la categoría de CINDYS. Es decir, perdón, lo interrumpo ahí, como para ponerlo en lenguaje claro y comprobar si lo entendimos bien. Es decir, solo ya no se necesitan exportar decenas de versiones de formatos en video para cada medio, para cada formato, sino que la plataforma se encarga de tomar un solo archivo y adaptarlo a todos los medios en donde va a ser publicado. Correcto. Digamos que ahí te falta un pedacito y es el primer paso para convertir un video en un formato de pauta digital, hasta ahora era la compresión del video. La compresión del video implicaba reducir la calidad del video y había problemas de pixelado o tratar de jugar a mantener una calidad de video buena con el problema de que el video quedaba muy pesado para ser pautado digitalmente. Te pongo un ejemplo. Un video tradicional para el ad manager de Google debe pesar máximo 5 megabytes. Si tú piensas en que una campaña se lanza a un millón de usuarios, un millón de personas va a estar descargando en su celular cada vez que vea ese video una mega. Y descargar una mega en Colombia con celular en una conexión de 3G es demorado. El usuario no va a percibir el anuncio, no carga. Ese mismo video, cuando tú lo pasas a través de la plataforma CINDYS, pasan dos cosas. Lo primero es que yo puedo recibirle al anunciante el video en la máxima resolución posible. El anunciante no tiene que convertir su video a nada. Lo usamos tal cual el anunciante lo creó con su productora. Y lo segundo que pasa es que ese video, que tradicionalmente quedaba con todos estos procesos en 5 megas, con el uso de esta herramienta está quedando pesando entre 100 kilobytes y 150 kilobytes. Con una ventaja adicional y es que los sistemas de anuncios publicitarios lo detectan como un anuncio tradicional y sobre todo las agencias que son las que más pagan por costos de AdServer, pues van a haber reducido sus costos de publicación de anuncios en 10 veces. Porque el costo de publicar un anuncio tradicional versus un anuncio de video es 10 veces más. Entonces, ahí tenemos varias mejoras, todas apuntadas a mejorar la experiencia del impacto publicitario en los usuarios que tiene que ver con la carga instantánea. Como lo estamos viendo en pantalla, si ustedes entran a ver este anuncio en el portal, lo hubieran visto en una calidad Full HD que tradicionalmente no se podía. Ustedes pueden notarlo en todos los portales de cualquier parte del mundo, a excepción de los que están integrando esta tecnología en el mundo. Y muchas veces ves anuncios pixelados, porque están tratando de jugar a que el anuncio pese lo menos posible. Ese es el poder que tiene SinDisc con su categoría de tecnología de anuncios adaptativos. Muy bien. Y entonces pasemos a la otra herramienta que están presentando actualmente, que es Kavai. Bueno, Kavai también es de matriz sueca. Kavai está apostándole a otro problema de la industria publicitaria y es que los usuarios están cansados de que la publicidad sea intrusiva, ¿cierto? Entonces, a raíz de esa circunstancia, lo que ha proliferado son adblockers, tecnologías que te evitan ver anuncios y ese tipo de cosas, porque estamos cansados de que la publicidad sea aburrida. Y la publicidad no necesariamente tiene que ser aburrida. Kavai lo que invita es que sea el usuario el que interactúe proactivamente, con la publicidad. Les voy a mostrar en pantalla cómo funciona. Este es un anuncio de Kavai que se llama Chatburbuja y esto simula un portal cualquiera de contenido. Si te fijas, el anuncio está ahí presente, pero solamente cuando el usuario decide interactuar con el anuncio, se despliega la publicidad. ¿Cuál es el formato publicitario? Es el formato que ya estamos acostumbrados a utilizar de los chatbots. Los chatbots han sido muy exitosos en las categorías de servicio al cliente y de alguna manera lo que esta compañía hizo es adaptarlo al mundo publicitario. Entonces, al adaptarlo al mundo publicitario, lo que hace el usuario es que el usuario, por su propia voluntad, se expone a la publicidad. Con eso logramos mayores niveles de engagement y tenemos unas tasas de interacción de CTRs, de tiempos de permanencia muchísimo más altas que de cualquier otro formato de rich media del mercado. Entonces, en el caso de Chatburbuja, funciona de esta manera. Si se fijan, hay versiones para el caso de Desktop donde tenemos la inclusión de avatars de marca y solamente el usuario cuando le hace clic es que empieza a mostrar la publicidad en realidad. Y el mundo Kavai pues está planeado para que se usen diferentes estrategias. Entonces, una marca, por ejemplo, puede generar una estrategia de marketing a través de quizzes en donde es el usuario el que responde sobre un producto o un servicio dependiendo de lo que esté interesado. También te permite, por ejemplo, si una marca tiene un catálogo de diversos productos, preguntarle al usuario cuál es el producto que más le gusta o cuál es su driver de compra cuando escoge algún producto. Entonces, funciona para eso. Cuando yo tengo una categoría de productos que yo quiero personalizar, como por ejemplo los carros, te permite como usuario jugar previamente para ver cómo se vería yo escoger y visualizar mi producto con la personalización que yo quisiera. Y también a través de, digamos, de un modelo de preguntas y respuestas, pues informar o educar a la audiencia sobre algún tema en particular. ¿Cuál es el poder de Kavai? Pues el poder de Kavai es precisamente que pues tiene unas tasas de conversión muy altas versus otros formatos de rich media en el mercado, primero. Segundo, cómo es el usuario el que decide interactuar con el formato publicitario y no es obligado, digamos, la interacción publicitaria de los anunciantes con, perdón, de los anunciantes, no, de los usuarios con la publicidad hace que el engagement sea mucho más alto. Y lo tercero es que con la modalidad de chatbot yo tengo una versatilidad para hacer estudios de mercado o en espacios publicitarios muchísimo más poderosa y mucho más amplia que a través de otros canales en los que se hacen estudios de mercado. Entonces, yo con una campaña de publicidad usando chatbot puedo tener insights de consumo, qué le interesan a las audiencias, cuáles son los drivers que llevan a un usuario a comprar un producto o no comprarlo. Y eso tradicionalmente un formato publicitario pues no lo permitía hacer. Entonces, estos dos formatos son los que con los que incursionamos en el mercado, lo lanzamos en diciembre pasado y esperamos que en el año 2022 pues los anunciantes puedan incluirlos dentro de sus planes de medio ya sea de venta directa o a través de sus agencias ordenadoras de pauta. Bien, acá en pantalla estábamos viendo este ejemplo de interacción con una pieza de Metrix. Y ya como para ir mirando más el proyecto de Comunicante, ¿ustedes qué alcances proyectan tener en la industria publicitaria? Pues mira, tenemos muy claro que lo que estamos haciendo es una cosa novedosa para el mercado en muchas dimensiones. Lo primero es como medio tradicionalmente nuestro negocio es vender espacios publicitarios en todas las diversas formas que hay tradicionalmente desarrolladas y ese es el primer gran reto. Es como aún siendo medio podemos venderle una solución tecnológica al mercado y que tengamos tengamos éxito en esa labor. Ese es el primer elemento, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso de una manera sostenible? El segundo en términos de alcances tenemos unas metas de venta por impresiones para el 2022. Honestamente de la torta publicitaria digital de Colombia pues por fuera del pedazo que ocupa el duopolio en el resto de la torta publicitaria hay un margen disponible para esta digamos para este tipo de cosas y esperamos poder participar en algo este año pero principalmente posicionar el producto. Esos son como las metas que tenemos y como es un producto que no es necesariamente pautable obligatoriamente solo en mi medio mi grupo de medios cualquier medio que esté en el negocio de vender publicidad o espacios publicitarios en su propio medio puede tenerlo disponible para sus portafolios digitales. Y finalmente Álvaro pues cuando se lanza un comunicante como marca como una operación independiente pues seguramente hay una visión de futuro quisiéramos saber a futuro qué esperan de Comunicantec qué evolución le ven en el mercado. Pues mira Comunicantec es una apuesta a participar de las herramientas tecnológicas del futuro ¿cierto? En principio empezamos a incursionar en el mercado publicitario pero lo que tenemos nosotros como asset como activo para competir en esta digamos en este nuevo ecosistema digital pues es el conocimiento del mercado colombiano una gran reputación construida a base de esfuerzo de que cumplimos los negocios de que cumplimos lo que prometemos y de que no nos aliamos con soluciones tecnológicas que no van a beneficiar a los anunciantes porque sabemos de eso y en el mediano plazo lo que queremos es posicionarnos como esta empresa que trae las soluciones de vanguardia para el mercado digital pues no solamente publicitario sino otras dimensiones del mercado digital bien y a la comunidad PYM pues sigan conectados con nosotros y a la comunidad y a la comunidad y a la comunidad